En este video vamos a hablar de cómo incrementar la visibilidad en línea de tu food truck o taco truck. Bienvenidos si estás viendo este video porque seguramente tienes un interés en cómo incrementar la visibilidad en línea de tu taco truck, ya sea porque acabas de comenzar o quizás estás buscando diferentes maneras de atraer a clientes. Si no me conoces, si eres nuevo a mi canal, mi nombre es Leo. En este canal encontrarás videos acerca de mercadeo digital, la mayoría para negocios de comida y restaurante, al igual de videos de recursos para negocios pequeños. Tengo una compañía de mercado digital en la cual trabajo con negocios de comida y restaurante, proveyendo servicios de diferentes formas, como ayudarles a promoverse en redes sociales, mantener su sitio web o incluso crearlos, crear perfiles en línea para que sean más visibles, monitorear las reseñas o reviews que dejan clientes, responder, etcétera. Cosas que mis clientes saben que son importantes desde un punto de vista digital, pero simplemente no tienen el conocimiento, el tiempo de aprender esta estrategia de la tecnología y las políticas, entonces simplemente trabajan con alguien que les pueda ayudar. En este caso voy a enseñarles o hablar acerca de dos recursos principales, pero voy a proveer unos otros recursos en el cual que te pueden ayudar a incrementar la visibilidad en línea de tu food truck. Y así, en verdad, utilizar diferentes canales que te puedan ayudar a llegar a más clientes en cierta área, dependiendo de donde estés. En este caso, este cliente es un cliente que tiene tres locaciones. En este caso, este cliente es de que se consiguió locaciones en las cuales está ahí de lunes a viernes. No hace muchos eventos. En tu caso, tiene que ver cuál es el propósito. Si tu propósito es establecerte de lunes a viernes, quizás en ciertas locaciones, pero quizás los fines de semana buscar cómo ir a eventos, tú decidirás, ¿verdad? Tú decides tu modelo, pero te repito, en este caso este cliente tiene tres locaciones establecidas. Un sitio web gratis, un recurso, una herramienta gratis que le recomiendo, al igual que este cliente hizo, es que, número uno, ¿verdad?, decidió hacer su sitio web. Entonces, le ayudamos con el sitio web. Están las locaciones aquí en la lista. Tiene su menú en la lista. Una página de galería de fotos. Diferentes botones para que la gente se pueda contactar. Y así, ¿verdad?, monitorear qué tipo de tráfico, hacer cambios que se necesiten. Entonces, invirtió su sitio web. Si, sitio web ahora en día son muy sencillos de usar. Incluso tengo una plataforma en la cual te puedo dar si tú empiezas a hacer tu propio sitio web. Otra plataforma gratis de usar es Google Business Profile. Si no conoces a Google Business Profile, Google tiene una herramienta gratis para negocios pequeños, en el cual te permite agregar tu negocio en la lista de Google para que si gente anda, personas andan buscando cierto tipo de negocios o cierto tipo de servicios o productos en un área local, entonces, esta herramienta se puede usar para tú poder agregar tu negocio en el buscador o incluso en Google Maps o en el mapa de Google. Eso que te estoy enseñando, por ejemplo, es el perfil de ese negocio. Antes existía algo que se llamaba Google My Business. Ahora, Google Business Profile, básicamente, esto es cómo se maneja tu perfil de Google. Puedes ver ciertas cosas. Puedes ver, ¿verdad?, en esta parte de aquí, cómo ven las personas o los usuarios cuando se encuentran a tu negocio y ven cierta información acerca de tu negocio. Entonces, este es un recurso gratis que puedes usar para establecer la presencia en línea de tu negocio. Simplemente buscas, déjame pongo algo aquí, simplemente te puedes ir a Google o el buscador que uses y escribe Google Business Profile. Ahora, todos estos son anuncios, pero si te vas al que dice Google.com y raya Business, ese te va a llevar, ¿verdad?, al área donde puedes comenzar a establecer tu perfil en línea de Google. Aquí nuevamente está la dirección, google.com forward slash business. Y nada más les quiero recordar que este video es simplemente informativo, educacional. No es que estoy promoviendo, ¿verdad?, Google o otras herramientas, pero sí son herramientas que uso yo para mis clientes. Así que sé del valor que por lo menos a mí y a mis clientes lleva por herramientas que son totalmente gratis. Algo que te quiero enseñar es el poder de tener tu negocio en estas herramientas que son gratis. Es, por ejemplo, puedes monitorear las interacciones de tu perfil. O sea, cuántas personas han interactuado con tu perfil en línea. Y así ver cómo han pasado los meses. En este caso de Google, tú puedes ver los últimos seis meses. Y puedes ver, ¿verdad?, qué tipo de dirección has establecido este perfil específicamente con usuarios. Puede ver cuántas personas han visto tu negocio. Qué palabras usan la gente en el buscador. O qué palabras ponen la gente en el buscador cuando encuentran tu perfil o cuando ven tu perfil. Y eso te ayuda a darte una idea de qué es lo que está buscando la gente cuando encuentra tu perfil. Por ejemplo, taco truck near me, the base taco truck, quiere decir que muchas personas ya conocen el negocio y entonces buscan el nombre directo. Food truck near me. Todos estos son palabras que la gente usa en el área. Y obviamente si están usando un teléfono o la gente para buscarse estas palabras en su buscador de Google. Google conoce la, sabe normalmente, la mayormente, sabe la locación de la persona. Por ejemplo, si yo estoy en Emerville y busco por taco truck near me y este perfil está para dar servicios en Emerville. Entonces, Google sabe que este food truck es una de las opciones para poder presentar a ese usuario porque ellos están en Emerville, están buscando, ¿verdad?, ese tipo de servicios. Se pone taco truck fair fuel y aparece la búsqueda, eso no es muy conveniente. Lo malo de food truck o las limitaciones con los perfiles, por ejemplo, de Google que he encontrado es que si no tienes un local permanente y con food truck eso pasa bastante, ¿verdad? Que no tienes la capacidad de poner un local permanente que tenga tus señas, tus banners, lo que sea, ¿verdad? Tus señales para anunciar tu food truck. Entonces, Google no te permite tener la dirección específica del local porque tú estás simplemente como ocupando un espacio. No sé, quizás tienes arreglo con un edificio o una compañía y te dejan parquearte ahí todos los días o ciertos días, pero no es como que tengas el permiso, ¿verdad?, de poder poner tus señas. Entonces, en ese caso, Google no te permite dejar la dirección específica, simplemente te permite poner área de servicio y tienes que esconder la dirección. Y, bueno, esas son limitaciones que tienes con Google, pero te repito, todo depende de tu tipo de situación. Otra herramienta gratis que quiero compartir con ustedes es Yelp. No sé cuál es tu, qué conocimientos tienes en Yelp. Algunas personas no les gusta porque dicen que Yelp los hostigas o los amenaza con removerlos y no pagan anuncios. La verdad que yo manejo varios perfiles y no he tenido ese tipo de problemas. Varios de los perfiles no pagamos anuncios o no pagan anuncios y no tenemos el problema de estar de Yelp que están instigando en pagar o que las reseñas o reviews malas son las que se ponen por no pagar anuncios. No, 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 no siento yo con, verdad, docenas de perfiles que manejo, no tengo esa experiencia yo. Y, de nuevo, no es que estoy promocionando a Yelp ni nada, simplemente una herramienta gratis que es buena para negocios de comida. En este caso, Yelp creo que sí permite una dirección específica de local. Déjenme recordarme, no me acuerdo. Obviamente, las categorías es importante que tú le digas qué categorías tiene. En este caso, sí, verdad, Yelp permite una dirección específica sin tener que requerir muchas cosas como verificar la locación. En Google sí te permite, si te requiere toda esa locación. Entonces, como puedes ver, en este caso, en Yelp, también es otra plataforma que le ha ayudado mucho a este food truck. Incluso ha abierto tres locaciones o tienes tres camiones y los tres camiones están en lugares diferentes. Y esta es la locación específica a Emerville y puedes ver, verdad, el tipo de impresiones que ha tenido este perfil específicamente sobre en el último año. Puedes ver que en octubre tuvo bastante impresiones. Ahora, las impresiones no quiere decir que todos esos son clientes, pero sí, obviamente, ayuda a que tu negocio sea más visible y, obviamente, más conocido por personas que andan buscando cierto tipo de comidas o servicios en el área que están buscando. Igual, Yelp es, y ya sabe, la aplicación de Yelp sabe dónde estás localizado, si estás buscando por cierto tipo de comida o tú le puedes especificar a Yelp en qué locación estás o en qué locación estás buscando cierto tipo de comida. En este caso, en este caso, ha habido varias visitas, más de casi en averaje, más de 50 en averaje de visitas a la página de Yelp. Quiere decir que las personas van y monitorean y chequean la página de este negocio específicamente de Yelp. No sé, para varias cosas. Ver los reviews, ver las fotos, ver el menú, visitar el sitio web, llamar direcciones, etcétera, verdad, diferentes razones. Puedes ver que, puedes ver un, que Yelp te presenta con información de qué tipo de acciones toman las personas en la página que tienes. Por ejemplo, 19 personas han pedido dirección, han visitado el sitio web, han, tres han llamado. Y todo esto, verdad, todo este tipo de interacciones son interacciones que son totalmente sin ningún costo alguno a este cliente, simplemente por tener un perfil en una plataforma gratis como Yelp. Ahora, puedes explorar, verdad, hacer anuncios pagados en Yelp. Te recomiendo que llames a diferentes consultores de Yelp. Puedes encontrar la información aquí y pregúntales, ¿tienes algún tipo de crédito o oferta que me puedes dar? También me puedes ayudar a estudiar las estadísticas de otros negocios similares a los míos en esta área. Y a ver qué tanto, qué tan, qué tanta búsqueda o qué tan conveniente le es a esos negocios el anunciarse en Yelp. Y tú puedes, verdad, platicar con ellos, negociar, a ver si ellos te pueden dar información verídica. Por eso te digo, contacta más de una persona. Pueden dar información más o menos basado en datos que ellos tienen de su plataforma para ver si muchas personas en esta área, en cierta área que usted le puede decir, en verdad buscan servicios como de taco truck o food truck. Porque la verdad es que si no hay muchas personas buscando food truck en esa área, pues lo mejor es que ellos te digan la verdad para así decirte si vale la pena o no. Pero obviamente si ellos tienen un interés en asegurarse de que los servicios, el servicio de anuncios pagados sí va a servir para que si regreses. Entonces, pregúntales, pregúntales, pregúntales qué tanto, qué tanto busca la gente por taco truck o food truck en cierta ciudad. Y así el anuncio pagado va a ayudar a que tu perfil sea uno de los primeros en aparecer, así teniendo mejor oportunidad de poder agarrar ese cliente, verdad, o obtener ese cliente. Igual con Google, Google, verdad, puedes ir a anuncios pagados y lo mismo, verdad, puedes ver ciertas estadísticas en relación a la búsqueda de personas que hacen relacionado con tu industria, con tus servicios, como por ejemplo relacionados con food truck. Y tú puedes decirle a Google qué tipo de palabras clave usar e incluso establecer el monto de cada mes que quieres pagar para poder aparecer uno de los primeros de la lista en ciertos tipos de comidas. Entonces, esas dos herramientas son algo que puedes utilizar, son totalmente gratis, el perfil de negocio de Google, al igual que el perfil de negocio en Yelp. Hay otro, por ejemplo, Bing, es otro recurso. Y otro que te voy a recomendar es que busques a la cámara local en tu ciudad o donde tu camión de comida o tu taco truck hace servicio o hace su negocio. Busca una cámara local, hazte miembro si está en tu capacidad de pagar. Muchas de las cámaras locales son bien accesibles, no sé, algunas comienzan a 150, 200, 350 por año. Y establece las relaciones con ellos, ¿verdad? Dile pregunta incluso, puedes llamar incluso primero para tratar de conocer si la cámara es activa. Puedes hacer preguntas como qué beneficios ofrecen ellos, si tienen un beneficio específico para la industria de comida. Si ellos usan servicios de comida para que así tú puedas establecer relaciones con ofrecerles comida cuando tengan eventos. O qué tantos eventos hacen en el año. O quizás si tienen organizaciones con las que trabajan, como la ciudad, por ejemplo, o el condado donde están, para poder ofrecer tus servicios si acaso esas otras organizaciones necesitan un food truck. E incluso si ellos pueden mantener informado de eventos locales para poder así participar en esos eventos. Todos esas son cosas que puedes preguntar antemanas a una cámara. No te sientas con miedo de llamarles. Puedes establecer la relación y a ver si en verdad es algo que es una organización con la que puedes trabajar dependiendo, ¿verdad? De la interacción que tenga o la actividad que tenga esa cámara. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que estas dos herramientas o estas sitios web que les mencioné te ayuden. Si estás interesado en aprender más acerca del tipo de servicio que puedo ofrecerte para tu negocio de comida, tu food truck. Simplemente puedes visitar mi sitio web, digitotrack.co. Déjame lo pongo aquí en la pantalla para que así puedas verlo. Y ahora que se me hizo, tengo tantas ventanas abiertas, así que por favor disculpen. Digitotrack.co. Puedes apretar el botón de contactos y puedes ver el número de teléfono donde puedes llamar, mandar texto, el correo electrónico. Para así, si quieres una consulta gratis o simplemente aprender más de cómo podría ayudar o cómo podemos trabajar junto en referencia a tu food truck y ayudar a establecer, incrementar la visibilidad en línea de tu food truck. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta pronto. Bye.